La Alberca Olímpica de la Universidad Autónoma de Sinaloa mantiene abiertas las inscripciones a los cursos de natación para toda la población que desea aprender a nadar y a la vez practicar una actividad física, así lo dio a conocer Nancy Garzón Gaitán. La coordinadora de escuelitas y encargada de la Alberca Olímpica de la UAS, invitó a la comunidad universitaria y al público en general a asistir a las instalaciones totalmente renovadas de la alberca, la cual cuenta con calefacción para mayor comodidad de los usuarios. La alberca está climatizada, van a nadar en un agua muy agradable para todos, tanto niños como adultos y es la invitación a que ahorita el clima está cambiando, pero el agua está totalmente climatizada para que todos puedan hacer ejercicio y puedan disfrutar de este espacio. Asimismo mencionó que también cuentan con espacios disponibles en las escuelas deportivas que ofrece la UAS como taekwondo, karate do, judo, fútbol, tiro con arco, gimnasia y más, por lo que reiteró la invitación a acercarse a la Dirección de Deportes o consultar las cuentas oficiales de Águila UAS en Facebook e Instagram, donde podrán encontrar la información más detallada sobre estas disciplinas deportivas. En todas las actividades para niños tenemos espacios disponibles, así que los invitamos a que se acerquen y puedan disfrutar también de hacer una actividad deportiva. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa